Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vídeo muy, muy interesante Que tenía un montón de ganas de subir Las jugadas más inteligentes del año pasado De 2018, jugadas que a nosotros Nunca se nos pasaría por la cabeza Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver Esas jugadas, las go! Y vamos a ello chicos y chicas, vamos a ver Esas jugadas, como siempre el canal del creador De este vídeo lo tenéis en la descripción Scooby que ya lo he subido alguna vez Así que dicho esto, vamos al lío Vamos a ver, estas pedazos de jugadas Espero pillar todas Que como sabéis hay jugadas que digo Que tengo que pensar Vale, aquí hace un fake para tasear a alguien Ok, no le mata ¡No, sí! Ha matado a tres personas Atrayéndolos hacia la bomba Jugada muy, muy buena Vamos a ver Siguiente jugada en este caso Ha dejado el laca Sabe que está ahí Y sabe que en cuanto a la coja Es que seguro que pasa eso Efectivamente Está ahí en el resto de Echo Y lo que tenía que hacer Es atraerle de alguna manera Para hacerlo ¡Vamos a ver Simple! Matar primero Sabe que hay alguien en eléctrico Hostia, es que bien la ha hecho La ha hecho muy bien Quien ha sido, Nico ¿Sabéis por qué? Porque se ha movido de tal manera Que Simple no lo podía matar con el AWP Ahí lo ha hecho muy bien En este caso tenemos a Waxin De Head Racer ¡Hace un fake reload! Esto, hacerlo porque funciona muchísimo En cuanto al enemigo Solje, que estáis recargando Se tiran como locos Vale Mata uno con la CZ Pega un disparo con el AWP Para hacer el defuse ¿Y qué consigue con eso? Que el enemigo no oiga como defusa Así que por lo tanto Ronda muy sencilla Gracias a eso Vale Mata uno, Fly Nav, disculpad Que hijo Ha tirado la granada Para traer el AWP Y claro Y tirarla Para que así no la consigan ellos Que bueno Uy, ese bolo no lo sabía No tenía ni idea Muy buena, Red Un bolo calculado Para evitar que defusen Mira la risa que tiene el cabrón ¿Eh? Vale Tenemos aquí a Get Right Le tira Molly y Nico Para que no defuse Get Right Hasta aquí normal Tira dos Molly y Get Right Claro, Nico no puede defusar Pero esto Vale Aquí mi pregunta Juraría que el daño no se acumula No se multiplica por dos Lo que ha hecho Get Right Es tirar uno más avanzado Y otro más cercano Para que así Nico muera Sí o sí Juraría que no se acumula Decidme en los comentarios Si lo sabéis Vale Uuuuh Tira el AWP fuera del mapa Para que no lo pueda coger Esas cosas Son detallitos Pero son muy muy importantes ¿Eh? Es una jugada de Goblin No sabía que se sea esa expresión Es como de listillo De pillo Vale Ahí tenemos a Freeber Uuuuh Bueno Esto Para las Ecos Va muy muy bien Tirar un montonazo De granadas A ventana Probad lo que funciona ¿Eh? Vale Tenemos a Yama aquí Vale Ya sé lo que está haciendo Normalmente La gente de Fusa Donde está disparando Pero desde ese ángulo Es muy muy complicado Que le dé Muy buena Muy buena Este es el humo para CT De Dastos ¿Ok? Uy el fake ¿Qué está pasando? Ah vale Ya lo entiendo Joder Ha tirado el molotov Justo ahí Para que explote el humo Y no le tape En la zona de corta Que listo cabrón Como digo Hay jugadas Que a lo mejor Nos va a costar pillar ¿Eh? Claro Y aquí Ha hecho la de dosia Pero con una incendiaria Le tira la incendiaria Justo a esa zona Para evitar que Evidentemente se sabe Porque es ángulo Recordar que te salvas Vale Y no puede Qué cabrón es feo Y se pone en el humo Justo delante de la bomba Para evitar que defuse Ahora sabe Que está defusando Y la cuchillará Y no le da tiempo Y no le da tiempo Juraría Que si hubiera continuado Defusando Y creo que lo que están diciendo Hubiera podido hacerlo ¿Eh? A ver qué hace ¿Le ha hecho el fake De lanzar una flash? ¡Qué hijo de puta! Le ha hecho el fake Por eso estaba girado Porque el otro Crea que va a lanzar una flash Y se la ha hecho Ese sonido se oye Por si tenéis dudas Vale Como digo En este video Estoy súper concentrado Porque hay como ¿Qué ha pasado aquí? Eso no lo he entendido A ver Dice que está Esperando el scope Vale Está diciendo Ok Ha escopeado Para baitear a ese No le he entendido Muy bien Esta jugada Pero Ha jugado con el sonido Del sniper Eso es lo que sé Sí o sí Vamos ahora sí que sí A la siguiente jugada Dejad Vale Lo que supongo que ha hecho Evidentemente es Baitar Que tenía la WP Y rusear Y esto no lo entiendo Y esto no lo entiendo Y eso no lo entiendo Sabía que no se había plantado Para él Y se pone a defender Corta Ay, ay, ay ¿Vale? Molly No le llega El Molly Y evidentemente No se espera Ni de coña Que haya alguien Ahí detrás Pero ni de coña Fijaros 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 Ese molo Debe estar Calculado Milimétricamente Tío El busteo El busteo Esto os lo he dicho Que se puede hacer Y no es tan difícil Y claro Summer El pobrecillo Va a decir ¿Por qué Hay alguien Ahí? Muy buena Ahora jugada Del Bayon Summit Que es un evento Es el evento De la casa Vale Qué cabrón O sea Twist Piensa que está en larga Sí o sí Esperando Y se ha ido Por la zona de la izquierda Porque así Evita Verle Muy buena Draken Muy buena Y así le ha permitido Dándole Bueno Le ha permitido Disculpar Da la vuelta Greyhound El equipo que ha quedado 0-3 Claro Vale Lo que está diciendo Es que está metiendo Las armas Centro de side Para evitar Que al explotar La bomba Vayan a CT Y que ellos Cojan armas Bueno Detallitos A ver Neo Que es lo que hace Pues vaya a sonido al fondo ¿No? Vale Tienen Molly Y de ahí no le pueden ver Y de ahí no le pueden ver Bueno Esto no sé Si es una jugada inteligente O lo de Tylo Que yéndose Los dos a Squeaky Se han condenado Y aquí tiran Molly Para que ahora Tienen el humo Tienen el gap Esta jugada Ya O sea Esta jugada Es nueva De que nunca la he enseñado En el canal Pero muy típica De jugadores profesionales Si sabéis Que os tiran todo el rato El humo a ventana Hacer eso Vale Bloquea Uy Era una decoy Vale Repetimos Repetimos Porque sé que ha parado El decoy Pero quiero saber Por qué Creo Chicos Que lo que hace Es parar El decoy Esa zona Y gracias a eso Están disparando A esa zona Juraría Que es eso Y por eso Se ha desplazado Y no le ha dado Ninguna bala Decidme en los comentarios Si no me equivoco Haya jugadas Tío Pero hace pesar Esto parece un examen Vale Vamos a ver Que hace Fer Tiene a Flash A la izquierda Para baitear Supongo que lo que ha hecho Es creer Que iba a salir por Heaven Con esa Flash Y esta jugada Evidentemente Sabéis lo que significa Como se ha quedado Fuera de tiempo Matas al terrorista Y así no cobran La siguiente Muy buena Claro Lo que está diciendo El comentarista Básicamente Aquí habréis visto Un pequeño corte Porque se me ha acabado La batería De la cámara Así que ya sé Lo que pasa En esta última jugada Fijaros En el tiempo 17 y 16 15 segundos El equipo De MVP Hace un fake Porque chicos y chicas Veis que la bomba Está en la zona De B Y es eso Un fake Cuando quedaba Muy muy poquito tiempo Y por eso Lo ha puesto Esta persona En la jugada Más inteligente Este año Porque se acabaron Llevando la ronda MVP Así que chicos y chicas Aquí acaba el vídeo Espero que os haya gustado Si me he equivocado En alguna jugada Por favor Dejádmelo en los comentarios Y también decirme Que jugada Os ha gustado más O cual os ha resultado La más inteligente Mil gracias por el apoyo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!